Hola, qué gusto reencontrarnos en una nueva entrega de Zona de Arte, espacio que cada semana les ofrece el Cuba Debate TV para hacer posible una conexión con voces, proyectos e instituciones de nuestro escenario cultural. En esta ocasión, la música hace la magia, justo para adentrarnos en un viaje que invita a recorrer una casa. Pero no cualquier casa, sino una que se sabe y se sueña fonograma, la casa discográfica más antigua de Cuba, nacida en 1964, y este 31 de marzo marcó precisamente 57 vueltas de almanaque en su vida como institución. Desde entonces, patrimonio, identidad y renovación han sido columnas sobre las cuales se ha dirigido esa fortaleza de nuestra historia musical. Empezamos así a recorrerle Pasiones y Venas, 57 años después, a la empresa de grabaciones y ediciones musicales, la EGREM, y lo hacemos de la mano de Heidi González, musicóloga, AR de la EGREM y jefa del Grupo Creativo. Gracias por recibirnos en la EGREM y bienvenida a Zona de Arte. Muchas gracias. Heidi, quisiera comenzar por un acercamiento al viaje que han significado estos 57 años en la vida de la EGREM como institución. Bueno, la EGREM, como bien dices, arribó el pasado 31 de marzo, su 57 aniversario, y obviamente es una fecha para celebrar porque nuestro catálogo, a lo largo de esta gran cantidad de años, más de cinco décadas, se ha destacado por aunar lo mejor en materia musical con una diversidad genérica muy importante. Podría atreverme a decir que en nuestro catálogo se atesora música de todo tipo para todos los gustos, es decir, es un catálogo inmenso. Y por supuesto, 57 años es una gran cantidad de tiempo para la disquera más antigua de Cuba. Y por supuesto, estamos muy contentos, estamos en fechas de celebraciones, vamos a estar haciendo todo este año, celebrando todo este año este aniversario, haciendo buena música para todos los amantes de esta manifestación de la cultura. Vamos ahora a la EGREM por dentro, la EGREM hoy. Esta casa que ha defendido la música cubana en su diversidad, en su riqueza de estilos y de géneros. Ahora quisiera que nos comentara acerca de esa fortaleza de los propios estudios de grabación que han sido testigos precisamente del paso de artistas icónicos del pentagrama cubano e internacional. También esa gran red de centros culturales, incluyendo casas de la música, casas de la trova a lo largo de todo el país y la conservación de los archivos musicales que se traduce además en un alma guardiana de nuestro patrimonio. Efectivamente, la EGREM es una macroempresa que no solamente se dedica a las grabaciones de discos, sino también que cuenta con toda una red de microinstituciones que son las casas de la música, nuestras subversales en las provincias, de manera tal que puede extender su tentáculo hacia todo lo que sucede en materia cultural dentro del país. Es decir, en primer lugar, los estudios de grabación, que es nuestra alma, de ahí se gestan todos los proyectos discográficos con los que hoy por hoy cuenta EGREM, además de un catálogo que heredamos del periodo pre-revolución, un catálogo también bien importante, pero también están esos centros culturales donde los artistas llevan su música al pueblo. Es decir, es ahí donde se produce más fehacientemente esa interacción músico-público. Y por supuesto, está todo lo relacionado con el soporte que hace que todo esto funcione. Todas nuestras unidades empresariales tenemos empresas en Holguín, Santiago de Cuba, en Gramma, en Trinidad, en Matanza, Manadero específicamente, perdón, y por supuesto, en nuestra Casa Matriz. Recientemente, tuvimos la oportunidad de que nos dieran un espacio en la ciudad de Camagüey, una ciudad también muy rica musicalmente, y ahí se inauguraron hace aproximadamente un año y un poco más, quizás dos, los estudios cada una. Es decir, tenemos sede en muchas provincias del país, lo que nos permite poder acceder a todo el talento y todo lo que en materia de música se hace en muchas zonas del territorio cubano. Creo que esto constituye una fortaleza para nuestra empresa, porque evidentemente es la manera de nosotros poder engrosar nuestro catálogo con la música que se genera en todas las áreas del país. Es decir, en Santiago de Cuba, que tenemos otro de los estudios más importantes, que son los estudios Sibonet, ahí, hasta hace muy pocos años, se recogía la música de toda la zona oriental. Es decir, todo lo que en maleta musical se hacía y se seleccionaba, era grabado ahí. Ahora tenemos también en la zona central, a los estudios Caonao, y por supuesto, para la parte occidental, estamos nosotros con nuestros estudios Areíto y los de Miramar. Creo que, de cierta forma, la EREN ha logrado consolidarse como empresa de la música y es una de las más importantes dentro de esta industria, porque tanto discográficamente como desde el punto de vista de la representación artística, tiene un catálogo muy vasto, por lo cual han pasado casi todos los artistas del país. Esta casa discográfica posee el mayor catálogo musical de nuestro país. Acérquenos entonces a los rostros y voces que han sido indispensables a lo largo de esta trayectoria y que han marcado momentos significativos en la vida de la EREN. Efectivamente, como bien dices, la EREN tiene un catálogo bien amplio. Tenemos 57 años de historia, más todo el proceso anterior al año 64, que fue el año de su fundación, donde todo lo que se había grabado en materia de música pasó a engrosar nuestro propio catálogo. Hablar de figuras sería un poco difícil, pero no obstante, creo que sí es válido mencionar las figuras más importantes que han marcado pautas dentro de la música cubana, sobre todo, tanto de ayer como de hoy. Nosotros atesoramos en nuestro catálogo casi toda la discografía de Benny Moret, Rita Montaner, el conjunto de Arsenio Rodríguez, Chapotín. También tenemos mucha música de grandes agrupaciones bailables, como la Orquesta Riverside, la Aragón, como la Orquesta, el conjunto de Casino. Es decir, mucha, mucha, casi toda la música que se hacía en esa época. La Orquesta Estrellas de Arevito, que fue una de las más importantes. La Orquesta de Música Moderna, Frank Emilio, los jazzistas también están presentes, Emiliano Salvador, Los Amigos. Es decir, música también clásica. Tenemos catálogo de Frank Fernández, de Esther Borja, de Beatriz Márquez, de Humara Portuondo. Es decir, mencionarlos a todos, por supuesto, es una tarea imposible en un marco tan estrecho. Pero definitivamente tenemos un catálogo de lo más importante dentro de la igreja. Y bueno, un poco más hacia acá tenemos las mejores orquestas de música bailable. Todas han pasado por acá. Todas. La Rebe, los Bambam, Manolito Simonet, Pupi, los que son son, hasta los más jóvenes, El Niño y la Verdad. Es decir, estamos muy orgullosos de todo lo que tenemos dentro de nuestro catálogo. Representamos todos los géneros. Es decir, todo aquel que tenga un gusto por determinado tipo de música va a encontrar en Legren una satisfacción plena en materia musical. Sin duda, un catálogo de lujo que resume la grandeza y virtud de la música cubana. Y ahora les propongo una pausa para conocer a Legren como la viven y la sienten sus propios artistas. Gente buena, el 31 de marzo es el aniversario de Legren, casa productora que ha puesto en nuestros oídos y en nuestros corazones la mejor música de este país. Toda esa buena música nos acompaña estos días de estar encerraditos en la casa pero para eso se ha registrado en estos maravillosos estudios para que siempre nos acompañe la música para que no nos abandone. Volverán los días de los conciertos. Por ahora, música en la casa. Felicidades, Legren. Hola, yo soy China y quiero aprovechar y felicitar a Legren por desearles que cumplan muchísimos más llenos de salud para que nosotros los artistas pues nada, podamos seguir grabando y regalándole la música. Muchísimas felicidades, Legren. Quiero desear en nombre mío, en nombre de todos los integrantes del Talismán, una felicitación especial a la principal Casa Discográfica de Cuba, la empresa de grabaciones y ediciones musicales de Legren. Aquí está toda mi música, aquí está toda la representación artística de Arnaldo y su Talismán y gracias a Legren que nos ha apostado como siempre por la música cubana, por las nuevas propuestas y por la música de vanguardia que se hace hoy en Cuba. He tenido la suerte de estar con ustedes grabando durante todos estos años, mis discos han salido con Legren, muchos de ellos y muchas colaboraciones que he hecho y por eso los felicito, pienso que este es un año importante para la casa, estaré trabajando con ustedes también este año, siempre con un pedacito de mi corazón para Legren. Así que muchas gracias por el amor que nos han brindado durante todos estos años. Saludos y gracias a Legren, sin cuyo concurso nada es fecundo. Todo me dedico con Legren. ¿Qué sería yo sin ti, Legren? Quiero felicitar calurosamente a Legren que fue de siempre la casa de todos los músicos cubanos y donde tuve la oportunidad de grabar mis primeros 15 o 16 del disco. Muchas felicidades, Legren. Muchas felicidades a Legren. Es la voz fundamental dentro de la música cubana y donde se siente la música, donde si no, Legren. De Canela, besito y que cumplan muchos, muchos más. Bueno, mi gente, nada, quiero felicitar a Legren, Bambam, que pertenece a esta discográfica. Muy contento siempre de hacer este trabajo con ellos en el estudio. Hola, quiero felicitarle a Legren, esta disquera inmensa. Cumple año este 31 de mayo. No podremos estar juntos, pero sí lo celebraremos en casa con esta discografía que tiene ella, que es invaluable, la verdad. mucha felicidad. en el día de hoy. Te desea la fa y de mucha felicidad. La Legren. Decirles que les deseo muchísima salud, mucha unión en estos momentos y que sigan creciendo y que sigan haciendo crecer a los nuevos talentos, a los nuevos músicos, a los nuevos creadores y artistas que siguen surgiendo de este maravilloso proyecto de vida que es la Revolución Cubana. Un beso grande para ti, Legren. Un verdadero placer continuar conversando aquí en Zona de Arte con Heidi González sobre la casa discográfica más antigua de Cuba en este espacio dedicado a la música. Heidi, ¿cómo ha vivido en la Legren este impasse que ha supuesto la pandemia y el confinamiento y que sin embargo no ha significado una pausa creativa para los músicos del catálogo y para la propia institución? Definitivamente la presencia de la COVID ha supuesto algunos contratiempos para nuestra empresa en su clase de diario. Contratiempos en tanto se han tenido que cerrar los centros culturales que tan apreciados son por nuestro público, sobre todo el bailador. Sin embargo, discográficamente ha sido un periodo de más crecimiento. Crecimiento tanto desde el punto de vista de realización discográfica como desde el punto del crecimiento en cuanto en cuanto a nuestra presencia en las plataformas digitales. Para nadie es un secreto que esta modalidad de comercio se ha ido convirtiendo en la más importante para todo aquel que comercia con música. En el caso de la Legren, pues nosotros hemos podido en este periodo donde se han detenido tantas cosas, poder crecer en cuanto al comercio electrónico. hemos podido inicialmente lo que tuvimos que hacer fue potenciar más nuestro trabajo en las redes sociales y con nuestros cóleros los agregadores. Es decir, toda la música que hemos creado en el periodo previo a la pandemia ha tenido un mayor impulso desde nuestro accionar en redes sociales, en plataformas digitales, porque ha sido la manera de nosotros poder continuar visibilizando nuestra producción. También, desde el punto de vista ya de realización fonográfica, de creación, ha sido un periodo de muchos retos, retos que además nos han permitido crecernos y conocer cómo se trabaja más a profundidad todo el tema virtual. Es decir, la música se ha seguido creando, pero ya no con los métodos tradicionales. Es decir, los artistas han tenido que acudir a hacer sus propias grabaciones, a intercambiar de manera digital los contenidos y a tener un resultado todo vía digital. Hemos podido hacer discos puramente a través de internet, es decir, sin tener que pisar el estudio, sino hacer actos de presencia, que también es un proceso muy, muy... que se disfruta mucho, pero esta nueva modalidad de trabajo nos ha permitido incluso abrir el espectro de trabajo en el cual nosotros teníamos implementado como regularmente... regularmente. Es decir, ¿qué quiero decirte con esto para ser un poco más concreta? Hemos podido grabar artistas que no están ni siquiera en este país, artistas cubanos que viven fuera, que por determinadas razones la pandemia y el cierre de todo el tema de la aviación los dejó fuera del país y que sin embargo pudieron seguir intercambiando, pudieron seguir haciendo la música y por supuesto nosotros estamos contentos y le hemos visto esa parte positiva al confinamiento. Es decir, nos ha permitido abrir un poco más nuestro ángulo de visibilidad en cuanto a trabajar por las vías no tradicionales, es decir, a través de internet. Y creo que a pesar de esto no hemos tenido una pausa creativa, no hemos tenido, no hemos detenido nuestro proceso de creación, más bien lo que lo hemos enriquecido con estas nuevas modalidades de trabajo. Entre esos músicos incansables aún en tiempos de pandemia y confinamiento está Waldo Mendoza, quien recientemente recibiera junto a Buenas Fes, Raíz Fernández y Arnaldo Rodríguez la distinción espada y escudo de la nación. A propósito, Zona de Arte tiene el placer de establecer contacto ahora con Waldo, voz de la canción romántica en Cuba, quien desde casa ha tenido la gentileza de acceder a nuestra invitación. Muy buenas tardes, Waldo, y bienvenido a Zona de Arte. Compártanos cuánto ha significado la Irene en su carrera, también acerca de la reciente distinción recibida y una actualización sobre sus más recientes proyectos. Adelante. Hola amigos de Zona de Arte, especialmente a Sheila, que le agradezco mucho la invitación. Y vamos a hablar un poco del vínculo de Waldo Mendoza con la disquera Egrén. Hace ya 15 años comenzamos con nuestro primer disco que se llamó Bendito Tiempo, que nos dio muchísima satisfacción y que fue la entrada por la puerta ancha que hicimos en esta disquera, que bueno, que ya saben que es la primera disquera de Cuba y la que tiene en su catálogo muchísimos artistas. Y yo, por suerte, también pertenezco al catálogo de Egrén. He hecho con ellos varios discos desde Bendito Tiempo hasta el más reciente Sin Más Despedida. Un disco que bueno, que ya ustedes hicimos el lanzamiento de esta vía por Bion Life. La Irene y Waldo Mendoza yo creo que fue una dupla que para el aval de mi carrera llegó para quedarse porque vamos a hacer varios discos con ellos aparte de este que ya tenemos como 5 o 6 discos ya con ellos y pretendemos hacer una carrera completa hasta donde se pueda con esta disquera porque además nos ha representado de manera digna. También estamos terminando un documental gracias al productor Alexis Oliva y también con el apoyo de Egrén sobre el tabaco este producto que nos identifica en el mundo entero que se llama Aplausos de Metal. Es una canción también que ustedes la van a disfrutar y que este disco también se va a derivar varios temas o este documental se derivan van a van a poder disfrutar también de un disco donde por supuesto Waterman Mendoza viene de otra manera quizás hagamos algo de bachatas algo de música instrumental algo de música tradicional cubana en fin todas estas cosas que todos estos géneros que nos gusta tanto y que tenemos la posibilidad de hacerlo ahora en este documental y por último próximamente vamos a estar grabando un concierto online que podrán disfrutar bueno acabamos de recibir la extinción espada y escudo de la nación y estamos muy felices hablo de mi colectivo en general porque por supuesto no es un trabajo solitario a men de que sea quien escribe quien compone pero tengo un equipo bien grande que me apoya durante todos estos años y que también es merecedor de esta distinción agradezco mucho este reconocimiento puesto que yo creo que es un reconocimiento al trabajo a a todos los años que hemos que hemos estado trabajando para y es un reconocimiento también del público que es lo fundamental el público que a lo largo de mi carrera me ha apoyado y por supuesto ha dicho que sí siempre en la propuesta de mis conciertos y demás gracias a Lerén gracias a Musicuba por dar nuestra posibilidad y nada Sheila te agradezco mucho la entrevista y el hecho de poder decirles al público a mi público cubano a mi público que tanto quiero que estoy comprometido con ellos comprometido con ellos por mi música comprometido por ellos porque soy cubano y porque realmente amo todo lo que se deriva de esta nación lo más importante es que nos cuidemos todos para poder salir adelante de esta situación y vernos nuevamente en vivo y darnos un fuerte abrazo como siempre digo muchas gracias a todos Sheila es un placer inmenso conversar contigo y te agradezco mucho esta invitación muchísimas gracias Waldo por este contacto y por supuesto que desde Cuba Debate y su espacio Zona de Arte estaremos llevándoles los detalles de estas propuestas culturales y ahora retomamos el diálogo con Heini para conocer sobre las proyecciones de Legren y el camino de desafíos en nombre de la música bueno Legren claramente se enfrenta siempre a muchos desafíos el primero de ellos y más importante en mi modesta opinión es seguir salvaguardando toda esa escena musical que tenemos nuestro archivo es muy vasto y una de nuestras misiones más importantes es mantenerlo vivo salvaguardar no solamente en el mero sentido de guardarlo sino de revivirlo de sacarlo de darle una nueva visión de llevarlo a nuestro público más joven para que conozca de dónde venimos porque si no sabemos de dónde venimos no sabemos hacia dónde vamos y bueno en segundo lugar creo que otro de nuestros desafíos es continuar siendo tan audaces en la selección de todo aquello que vamos a grabar continuar ese legado de salvaguardar de encontrar el patrimonio porque el patrimonio no solamente es lo pasado sino lo que hoy tenemos mañana es patrimonio por lo tanto es nuestro deber es nuestra obligación seguir teniendo todo aquello más valioso en materia musical dentro de nuestro catálogo y eso es un papel importante que desempeñan nuestros nuestro equipo creativo nuestros trabajadores de ley también nos encontramos ante el gran desafío de seguir accionando aún y con la pandemia hasta el momento en que felizmente podamos ya decir que estamos libres de ellas y podamos volver a los escenarios con nuestros artistas y ofrecerles a nuestro público toda la música que nos complace tanto hacer para ellos y bueno por supuesto está nuestra mayor intención y mejores deseos de que Legren siga encabezando el listado de las disqueras de respeto y que sigan contando con nosotros como una de las más importantes mantener el nombre de Legren bien en alto es una tarea para nosotros de primer orden y por supuesto trabajamos en ese sentido con mucho ahínco todos y cada uno de los trabajadores de Legren todos y cada uno de los artistas que componen nuestro catalón todos y cada uno de los autores que también son parte importante son medulares en el acceder nuestro diario creo que esas tres cosas son los principales retos a los que nos enfrentamos en el día a día y tratamos de hacerlo lo mejor posible para que el nombre de Legren siga siendo uno de los más importantes y para que nuestro público siempre siga sintiendo la música y por último Legren como la viven y la sienten quienes la construyen día a día esa era en que el maestro Jorge Gómez bautizara como el alma musical de la nación sí creo que las personas que trabajamos acá en Legren todos los que hemos pasado por acá los que han dejado su impronta de alguna u otra forma creo que todos van a llevar a Legren siempre tanto en el corazón como en su mente creo que Legren marca a los trabajadores que han pasado por ella marca desde el punto de vista de la música que la música es una de las artes que más sensibiliza a las personas es un lenguaje universal además creo que nosotros la sentimos día a día porque nuestro desempeño no solamente dentro de la institución sino fuera de ella también nosotros somos Legren es decir llevamos este mensaje a nuestras casas en cualquier lugar en el que nos encontremos nosotros respiramos y transpiramos música que hermoso testimonio de Legas muchísimas gracias y esa es la casa que bajo las cinco letras de un acrónimo EGRE ofrece de sus mejores registros para edificarle sueños y cantarle así a nuestra casa grande la de las cuatro letras que se nos hacen país un gran fonograma de memorias y voces que ha acompañado a Cuba en sus 57 años más recientes un alma que se hace música y una música que se vuelve historia y futuro y dándole las gracias a Legren y a Heidi por este viaje llegamos al final de nuestra emisión de hoy la próxima semana volveremos a encontrarnos aquí en Zona de Arte hasta entonces el abrazo virtual y la invitación permanente para Juntos Desandar los caminos y rostros de nuestra cultura